Ha llegado el Maestro, de él salió virtud Sanidad traerá por este lugar, y hoy libres seremos Déjate arropar por el manto de Jesús Pasando por este lugar está, déjate envolver por el manto de Jesús Al tocar el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy Ha llegado el Maestro, de él salió virtud Sanidad traerá por este lugar, y hoy libres seremos Dios, déjate arropar por el manto de Jesús Y al tocar el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy Y al tocar el borde del manto del Rey Y al tocar el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy En ti libre soy, ya voy En ti hay liberación, restauración, sanidad El cojo saltará, el mudo hablará Porque quien lleva el manto ya está en este lugar Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo ya está en este lugar Porque quien lleva el manto ya está en este lugar Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo ya está en este lugar Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo ya está en este lugar Porque quien lleva el manto ya está en este lugar Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo sanará y libertará Y al tocar el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy Sano soy, limpio soy Aquí estoy, y libre soy Y al tocar el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy Aquí estoy, y libre soy En Ti libre soy, Señor Oh, 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 oh Ven, Yahweh, en Ti hay liberación En ti yo libre soy En ti libre soy En ti hay libertad El enfermo sano será El cojo saltará, saltará El modo habla, los enfermos se sanan Las cadenas rotas, rotas son en ti Jesús Libre somos en ti Yo libre soy Yo libre soy Las cadenas se rompió En ti libre soy Las cadenas se rompió En Dios libre soy En ti libre soy Yahweh, en ti libre soy Y al tocar el borde del manto del rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy Aquí estoy Y libre soy